Viva Latinoamérica 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 ¡Viva Latinoamérica! 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 Amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa favorito de folclor, Viva la Día, un programa musical diferente. Hoy día, inicio de semana, estamos con invitados súper especiales que vamos a tenerles mucha información, pues vamos a conversar con una gran agrupación capitalina de nuestro país, de Ecuador, pues estamos precisamente con Cantares del Viento. Y hemos invitado a Willy Mora, que es el director, y también a Santiago Robles, que él es el vocalista de esta gran agrupación de la ciudad de Quito. Así es que esperamos, amigos, que ustedes estén atentos, pues hayan disfrutado al inicio de esta programación un tema muy hermoso de Cantares del Viento, que ya viene siendo trayectoria durante varios años, pues haciendo la música folclórica, realmente haciendo quedar bien al país, haciendo quedar bien a la capital, y al asunto artístico. Muy bien, estamos contentos, vamos a ustedes a darles una información muy importante, las novedades que tiene Cantares del Viento para todos ustedes, así es que el tabla César, que ellos unengan, el doctor del doctor, y en la parte técnica, a ver que yo llueve a desde la ciudad de Ampato, a través de las redes sociales de las cárceles de Viva Latinoamérica y la Vida TV, por supuesto, con el avance de Radio 37 desde la ciudad de Ampato. Así es que damos la cordial divinidad a William Mora, el gran director de Cantares del Viento. Bienvenido, William, buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy contentos de poder participar en esta entrevista, gracias a la invitación, y bueno, a los tiempos, dirigiéndonos a este hermoso público de Ampato, estamos muy satisfechos de todo el trabajo que venimos desarrollando, y justamente hoy les queremos contar algunas novedades que tenemos para estos días. Bienvenido, William, también estamos con Santiago Robles, también que nos va a dar el saludo muy cordial. Bienvenido, Santiago. Muy buenas noches, doctor, muchas gracias. Gracias por invitarnos a este espacio para compartir un poquito de lo que es Cantares del Viento y las novedades que vienen a continuación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos de cuál es la novedad que tenemos ya próximo, pues, y realmente para que la gente, pues, que se entere y estar pendientes de la programación o el concierto que va a venir ya en próximos días. Claro que sí. Bueno, estamos también con mi compañero Jorge Cruz, que también es parte de Cantares del Viento, parte de la integral desde hace muchísimos años, así que bienvenido Jorge también. Y bueno, estamos con un concierto que lo vamos a llevar a cabo este fin de semana, en esta modalidad nueva que nos ha tocado vivir, como es un concierto online, es decir, virtual, lo vamos a llevar a cabo este día domingo 27 de septiembre a las 18 horas. Así es que toda la gente que nos está mirando y que nos está escuchando, invitados a vivir un gran concierto de Cantares del Viento. Bien, muy importante, pues, esta decisión que ha tomado Cantares del Viento, pues, realmente... No le escuchamos nada. Está silenciado. Es presente a ustedes realmente en esta presentación, pero vamos a tomar estas redes sociales y, por supuesto, una alternativa que tenemos ahora para poder disfrutar de Cantares del Viento. Así es que, ¿de dónde nace esa idea o la intención o de dónde nació esto para armar este espectáculo de calidad que van a hacer ustedes, Willy? Bueno, este año teníamos previsto festejar nuestros 28 años de vida. Prácticamente ya teníamos todo el concierto armado, ya teníamos todos los ensayos finales, hasta que en marzo llegó esta situación que, como todos sabemos, ha interrumpido el trabajo de muchos artistas, de muchos grupos. Y, pues, dada esas circunstancias, hemos querido llegar al público que ha sido siempre fiel, que ha estado siempre con nosotros apoyándonos. Hemos querido llegar a ellos, esta vez, hasta sus casas para poder compartir lo mejor de Cantares del Viento. Entonces, hemos estado trabajando prácticamente con ensayos virtuales. Nos hemos visto muy poquito hace pocos días, nada más. Pero prácticamente tenemos todo listo, un gran despertório que estoy seguro que la gente que nos va a acompañar en este evento no se va a arrepentir de acompañarnos en ese día. Perfecto. Santiago, ¿cómo va a ser el espectáculo? ¿Van a ser cada quien de sus casas? ¿O se van a reunir el grupo en forma total y en algún lugar tomándolas debidas precauciones de los protocolos correspondientes? ¿Cómo va a ser el espectáculo? Bueno, nosotros hemos contado con una planificación bastante organizada. Tenemos con todos los sistemas de bioseguridad, nos vamos a reunir todos para poder estar juntos y dar un concierto para todos. Estamos nosotros ya en un estudio, estaríamos en un estudio donde vamos a hacer el streaming para toda la gente. Entonces, nosotros vamos a reunirnos todos para ofrecerles el concierto. Perfecto. Willy, no sé si de pronto en este concierto va a haber alguna novedad, algún tema nuevo, algún lanzamiento de algo, de algún trabajo discográfico que hayan hecho ustedes en estos últimos tiempos. Por lo pronto no. Vamos a hacer un recorrido por lo que han sido las mejores canciones, las canciones más aceptadas por el público, las que más han gustado. Y también hemos hecho una recopilación de canciones ecuatorianas, principalmente en lleno de pasillo y de tonada, que estoy seguro les va a encantar porque son canciones muy conocidas, muy populares, que las hemos hecho con arreglos típicos de Cantares del Viento, al estilo de Cantares del Viento. También me imagino que las complacencias a lo mejor en base de los mensajes también que llegarán, como ahorita y estamos también con mensajes, va a haber a lo mejor complacencias también en peticiones musicales que en ese momento a lo mejor llegan, como que estuvieran ustedes de frente a frente con el público, ¿lo van a hacer así también? Claro que sí, por supuesto. Vamos a tratar de imaginarnos a toda la gente que va a estar desde sus casas bailando, cantando junto a nosotros. Es muy difícil, es la primera vez que lo vamos a hacer en realidad, pero estamos nosotros conscientes de que tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, a esta nueva realidad que estamos viviendo y pues vamos a estar haciendo una interacción con el público. Obviamente le vamos a ofrecer un concierto muy formal, muy profesional, lo estamos preparando de la mejor manera. Bueno, también estamos con Jorge, mil disculpas que no le había presentado, realmente tuite calladito, no nos dijiste nada, pero bueno, bienvenido Jorge, también a Viva Latinoamérica, buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista y poder ahora, esta nueva modalidad, estar en contacto con los seguidores de Cantares del Viento y bueno, es una manera de nuevamente reencontrarnos con el público, una manera de reencontrarnos con nosotros como músicos, con lo que nos gusta hacer, que es nuestra música. Y bueno, felices, felices de poder participar en este concierto y de igual manera, preparando, preparándonos todos con emoción, que es hacer un festival. Como siempre se dice, el músico normal puede tocar para una persona o para mil personas siempre con el mismo ánimo y bueno, ahora frente a una cámara, ¿no? Pero sabemos que atrás están miles de miles de personas que nos van a ver ese día. Jorge, cuéntanos un poquito del espectáculo, ¿cómo hay que hacer o qué debemos hacer para, por ejemplo, nosotros que queremos mirar el concierto a través de las redes sociales? ¿Qué tenemos que hacer? Claro, muy bien. O sea, es un concierto online, obviamente tiene un costo. Las entradas pueden comprarlas en www.buenplan.com.es Simplemente ingresa y ahí están en link donde ustedes pueden hacer la compra de la, prácticamente sería del link, ¿no? Para poder ingresar ese día al concierto virtual que vamos a dar ese día. Ya, de pronto, a pesar que, bueno, ya se han dado varios espectáculos a nivel mundial que ya la gente está conociendo este sistema de presenciar estos tipos de conciertos virtuales, si de pronto a lo mejor alguien no puede, a lo mejor ustedes van a ayudarles, de pronto alguien les llama a Willy, qué sé yo, a Santiago o a Jorge y le dice, vea, ¿sabe qué? Quiero que me dé comprando la entrada. ¿Cómo habría que hacer en ese sentido? Sí, justamente, bueno, queremos contarles que la entrada nada más cuesta cinco dólares, que es un valor simbólico que no representa lo que realmente estamos trabajando, el esfuerzo que implica organizar un evento profesional con un equipo técnico también muy profesional y ya van a ver la producción, va a ser de primera. Así es que nada más cinco dolaritos, en efecto, se lo hace a través de esta plataforma, ingresando a www.buenplan.com.es, se puede hacer el pago a través de una transferencia bancaria, lo pueden hacer con un depósito, lo pueden hacer ese momento pagando con su tarjeta de débito o de crédito, también se puede hacer pagos en lugares específicos como, por ejemplo, el TIA, espero no, creo que lo pueda mencionar, se puede hacer pagos, pero si tienen alguna dificultad para hacer la compra, comuníquense con nosotros al Facebook de Cantares del Viento, Quito, allá nos pueden escribir al Messenger o también se pueden dirigir al WhatsApp, que es el 098-664-1466, repito, 098-664-1466. Así es que las personas que estén interesadas y que nos estén viendo esta noche también nos pueden dejar un mensajito aquí con su saludo y su pregunta y nosotros de seguida les vamos a responder. Bueno, indudablemente bien analizadito, ya todo bien explicado para que nadie se quede sin ver el concierto de Cantares del Viento. Y bueno, y de todas maneras que estarán pendientes también entrando a la página de Cantares del Viento también para cualquier información y a los teléfonos que nos acaba de decir también Willy. Permíteme, Willy, unos mensajes de Lina Correa, dice What night personal, amo a las músicas de BC, parece que es portugués, de algún fan que ustedes tienen allá, de Estados Unidos, de Norteamérica, Juan Pablo Aguilera Muñoz también que está mirando la programación, también tenemos otro saludo de Edwin Vladimir Ontaneda, nos dice saludos a Cantares del Viento, la banda juvenil Andina Santay nos dice saludos a los compas de Cantares del Viento y su director Willy Mora, grandes gestores de nuestra música nacional y latinoamericana y un fraterno abrazo desde Guayaquil, Ecuador, de parte de la banda juvenil Andina Santay nos dice. Muchísimas gracias a gente que también ya se conecta, pues, bueno, gracias también por estar compartiendo nuestra programación a través de las redes sociales y por supuesto de página de Viva Latinoamérica y también de Amira TV desde la ciudad de Ambato. Willy, está establecido ya el tiempo, ¿qué tiempo de concierto va a ser este espectáculo? Sí, sí, bueno, primeramente quiero enviar saludos a las personas que nos están escribiendo. Algo fantástico de esta nueva modalidad de trabajo es que se abren más puertas, porque antes se organizaba un evento en Quito, obviamente la gente de Quito es la que iba a visitar los teatros, los bares, el recinto, pero ahora esto se abre, las personas pueden visitarnos desde Guayaquil, desde Estados Unidos, desde Europa, se pueden conectar a nuestro concierto. Y bueno, tenemos un repertorio con bastantes canciones, así es que no se van a arrepentir, tenemos algo muy variado, pero vamos a presentar Santiago, como lo ven ahí, es súper romántico, así es que ya está con su corazón y creo que listo ya para ese día. Muchas canciones románticas, muchas canciones alegres, con San Juanitos, pasar calles, que son de nuestra autoría y también, como les había comentado, canciones recopiladas, de ritmos de pasillos, así es que vamos a tener un procierto, sí, bastante largo y que todo el público lo va a disfrutar. Bueno, va a haber entonces música variadita, incluso, como tú muy bien lo dices, Willy, romántica, alegre, para bailar, bueno, en todo caso, yo pienso que si alguien ya quiere, por ejemplo, el ticket que tú dices, podrá verlo a lo mejor en familia, en la casa, ¿se podrá hacer eso, Willy? Jorge, claro que sí, ahora tenemos la tecnología, los Smart TV, así es que se pueden conectar su YouTube en esa pantalla gigante y verlo en la sala de la casa, teniendo un cafecito, un chocolate con bizcochos y bueno, disfrutando de la familia y mirando a cantar muy bien. Claro, claro, es algo bien importante y algo que tomar en cuenta que, bueno, antes comprábamos el ticket y era individual, ¿no? Era una entrada individual, ahora la ventaja que tenemos es que compramos un ticket o un enlace y lo podemos ver toda la familia, ¿no? Entonces, sabemos que ahora ya al concierto no va a ir solamente una persona, van a ir papá, mamá, niños, y eso para nosotros nos llena de mucha más alegría y mucha más responsabilidad, pues, nos van a ver personas de todas las edades y bueno, contentos, contentos de poder llegar ahora sí directamente a la sala, a su dormitorio, a sus hogares, ¿no? Directamente. Muchísimas gracias por esa noche a toda la gente que estará con nosotros. Bueno, entiendo que ya también se estará promocionando a través de las redes sociales y por supuesto por la página de Cantares del Viento también, bueno, si es que desean ustedes también pueden hacernos llegar el spot para también promocionar a través de la página de Viva Latinoamérica con mucho gusto. Para eso estamos nosotros también como comunicadores sociales, pues, apoyar también a los artistas que realmente ha sido bastante difícil. Todos estos más de seis meses que no han podido hacer sus espectáculos que muchos compañeros, pues, viven de esto y les ha afectado muchísimo. Así es que, pues, de a poquito vamos saliendo. Ojalá Dios quiera que ya en unos meses más esto se vaya calmando más y ya se puede algún momento hacer algún tipo de espectáculo en forma física. No sé si de pronto tienen algo planificado en el futuro, Santi o Jorge o Willy, con Cantares del Viento. Sí tenemos nosotros planificado terminar algo para este año, a pesar de las circunstancias que nos ha tocado pasar todo el mundo. Hemos estado con un buen ánimo porque tenemos que tener una buena actitud ante estas circunstancias y el positivismo siempre por delante. Entonces, la agrupación Cantares del Viento está siempre por delante en esas circunstancias. Nosotros ya tenemos preparado, ya estamos planificando, terminando de planificar el asunto un tema que vamos a lanzar a finales de este año. Va a ser muy atractivo, a la gente le va a gustar, con un corte muy, muy ecuatoriano. Entonces, estamos con esa proyección para ya empezar a tener el siguiente trabajo discográfico de lo que sería Cantares del Viento. Perfecto. Es decir que Cantares del Viento, pese a la pandemia, pues ha estado moviéndose, ha estado haciendo actividad, aunque no normal, pero sí han estado en comunicación. De pronto también sí se han reunido, como dice ya Willy, una que otra vez, pero bastante difícil también y hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho. Todavía estamos con la pandemia porque el hecho de que se haya levantado el estado de excepción no quiere decir que ya la enfermedad se fue. Hay que tomar mucho en cuenta esta situación y también ustedes por su salud también cuidarse. No sé si de pronto algo más tenga que acotar, Jorge, Santi o Willy. Bueno, estamos ya prácticamente camino a lo que va a ser los 30 años de Cantares del Viento. El próximo año son los 29 y en el 2022 estamos cumpliendo los 30 años. Así es que desde ya estamos preparando lo que va a ser un espectáculo digno de celebrar 30 años. Nosotros comenzamos prácticamente cuando éramos niños. Ha sido muy importante para nosotros poder continuar. Por 28 años hemos visto en el camino como muchos amigos, muchos grupos se han quedado, se han integrado. No ha habido la suficiente lealtad, el compromiso. Y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de saber que estamos cerca de cumplir y a 30 años de trabajo. No solamente con el musical, sino también con nuestro centro cultural. Bien. Tenemos otro mensaje también de Rafael Omar Sevilla. Aguilar dice, saludos compitas, muchos éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Rafael Omar Sevilla también que se comunica en estos momentos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Rafael, un gusto. Muchas gracias. Muy grandes amigos que en el camino se han conocido y que se han tenido la posibilidad de compartir muchos momentos importantes a través de la música. Muchas gracias. Un abrazo a todos quienes nos están escribiendo y siguiendo, siguiendo en este día, en esta entrevista. Bien, Jorge, si de pronto le haces un acuerdito, cómo hay que hacer y cuándo va a ser el festival ya para que también te despidas de nuestros amigos de Viva Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerte a ti por la oportunidad y claro, invitarles a todas las personas para este 27 de septiembre a las 6 de la tarde. Un concierto preparado con mucho cariño de Cantares del Viento bajo esta modalidad online. Tus entradas puedes adquirirlas en www.buenplan.com.es. Así de simple, ahora es mucho más práctico adquirir las entradas y bueno, invitarles a todos a que nos acompañen, nos acompañen pues nosotros siempre tratando de dar lo mejor, que es la música, la música ecuatoriana. Pedirles a todos los seguidores, a todos los ecuatorianos específicamente, lo que hablabas, tus palabras, esto no ha pasado todavía, esto todavía es muy peligroso, tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, cuidándonos todos. El hecho de que ya podamos salir no quiere decir que ya tenemos que bajar la guardia, no queremos todavía sentir personas más, seres queridos que partan de nuestros hogares, es muy doloroso y no queremos nuevamente saber de que sigan personas muriendo. Entonces es un compromiso de todos cuidarnos y bueno, y dentro de lo que podemos estar en casa, disfrutar de la música y para nosotros de igual manera un gusto poder hacer lo que nos gusta para que ustedes también disfruten tanto como nosotros en el escenario. Muchísimas gracias y los esperamos, los esperamos y vamos a vivir una fiesta latinoamericana. Muchísimas gracias Jorge, Santi, de pronto el 27 es domingo, ¿verdad? Sí, es un día, para los músicos es un día raro, para todos los músicos es un día raro, porque por lo general es viernes, que dicen que es viernes santo, el sábado que también es de, a continuación y el domingo que es el de descanso, pero tenemos que romper un poquito ese esquema de dejar de descansar como músicos y bueno, más que todo es por la parte de familia. Es un concierto dedicado a toda la familia porque todos van a compartir con la familia. Es un horario donde toda la gente está reunida en casa, donde ya están preparándose para el trabajo desde el lunes, para los niños a la escuela, entonces están todos reunidos y compartir un poquito de música, que genial. O sea, por eso también tomamos en cuenta ese día. A mí me gusta porque llama bastante la atención de la gente, mucho, mucho, para que también. Bueno, y bien escogido Willy el día domingo porque estamos en familia y vamos a disfrutar de ese día maravilloso del concierto. Así es que te dejo en tus últimas palabras Willy como director de Cantares del Viento, pues y que les deseamos todo éxito, que les vaya súper, súper, súper bien y que la gente siga comprando los tickets o las entradas para poder admirar a Cantares del Viento, Willy. Así es, muchas gracias. Bueno, decirles a toda la gente, a todo el público que nos está mirando que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder presentar este concierto. Estamos también con los corazones de otros porque lamentablemente el día de hoy uno de nuestros compañeros integrantes del grupo, Mauricio Aguilar, ha perdido a su padre. Estamos muy consternados por esta situación. Y Jorge también, nuestro amigo, también ha perdido a su padre en estos meses. Así es que para nosotros ha sido un motivo de mucho dolor y quizás, quizás esto en momentos nos ha hecho pensar en que debemos detenernos, que debemos tal vez, por respeto a nuestros compañeros, no hacer el concierto. Pero sin embargo, con ese dolor y con todo el esfuerzo que implica organizar un evento, lo que estamos haciendo para todos ustedes, para todo el público. Así es que les esperamos ese día. Gracias por estar. A pesar de las circunstancias, nosotros vamos a dar todo de nosotros. Y bueno, agradecer, agradecer a Viva Latinoamérica, a usted, doctor César Criollo, porque nos abren las puertas, porque los artistas, los músicos, los gestores culturales, necesitamos un espacio para poder presentar lo que estamos haciendo. Así es que no tenemos esos espacios, pues no se da a conocer al público. En nuestro país también hay la posibilidad de disfrutar grandes eventos, muy profesionales. Así es que gracias a ustedes porque nos abren las puertas y nos permiten transmitir este mensaje para todo el público. Les esperamos el domingo 27 de septiembre a las 18 horas, una hora muy familiar, en donde todos estarán degustando de un cafecito, de un chocolate, todos unidos en familia en la sala, cantando y bailando con Cantares del Viento. Nada más cinco dolaritos, les esperamos ese día. Bueno, la invitación está hecha de Cantares del Viento para el próximo domingo 27. A partir de las 18 horas estaremos disfrutando, pues, de la música variadita de Cantares del Viento. Bien, amigos, de esta manera estamos finalizando nuestra programación, pues, agradeciéndoles también por la sintonía. Y no se olviden de adquirir los pases o los tickets de Cantares del Viento para que puedan disfrutar de este concierto de calidad y a disfrutar. Así es que a preparar las picaditas o la cena, qué sé yo, a invitar a los familiares para que estén pendientes para el próximo domingo. Así es que nos vamos, amigos. Estuvieron con ustedes César Criollo Zúñiga, el doctor del folclor, y Abel Criollo Vera, la voz joven del folclor en la parte técnica. Nos estamos mirando en cualquier momento, amigos. Que les vaya súper bien. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.